Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. ¿Le consta a usted la existencia de la llamada mafia del canapé? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, pues la verdad es que no. La verdad es que no. Yo sé que ustedes son muy expertos y a veces incluso les alabo la capacidad creativa para hablar de la casta, del régimen. Ahora, la mafia del canapé... Yo no sé lo que es la mafia del canapé, señoría. Gracias, presidenta. A ver si así le suena un poco más. Señor ministro, se trataría de una red de influencia y una red de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales, normalmente formando parte de la cúpula judicial, con el efecto de acercar a esa cúpula judicial al poder empresarial y al poder político a través de actos, diríamos, de canapé, como los palcos de los partidos de fútbol, como comidas en restaurantes elegantes o como recepciones en las que al final los jueces, los magistrados, la cúpula judicial empezaría a conocer a los empresarios que luego están implicados en juicios mercantiles, incluso penales, también laborales, y también a las altas esferas de la política a las que luego tienen que juzgar con casos de corrupción. No sé si le suenan de algo casos de corrupción al Partido Popular. Y usted me dirá que estos son conspiraciones, seguramente, pero, ¿sabe usted? Terminan siendo negocios. Si no le puede preguntar usted al ministro offshore, a su colega Soria, a ver qué andaba haciendo con el señor juez Alba y con el empresario Ramírez fabricando pruebas falsas contra la magistrada Victoria Rosel de Canarias. Y quizá esto le guarde también relación con eso que hemos venido llamando la trama, con una red de altos cargos del Estado, también de destacados políticos, algunos expresidentes o exministros, y también con destacados empresarios que mandan en este país en lugar de este Parlamento. Y le voy a poner el ejemplo de la Casa Aznar. Fíjese, según llega al Gobierno, Villalonga a Telefónica, Alierta, a Tabacalera, Martín Villa, a Endesa, además de los vínculos de Aznar con el señor Fainé de la Caixa y del proceso de concentración bancaria y de las constructoras. Le sonará también Francisco González en Argentaria y Blesa en Caja Madrid. Desde Génova se mandaba y desde Caja Madrid y Bancaja se financiaban las cosas que ustedes querían. Quizá eso guarde relación con que después en los papeles de Bárcenas aparecen OHL o SACIR como empresas que habían hecho pagos de 380 y 530.000 euros o la ACS de Florentino, que lidera la clasificación de adjudicaciones públicas, con sus mayores contratistas, siendo el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Quiero saber si puede decirme alguna medida para desarticular la trama. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Señoría, yo sigo sin saber qué es la trama del canapé. Lo que sí sé es lo que son 5.500 jueces independientes trabajando cada día, 2.400 fiscales haciendo su trabajo con total autonomía y cientos de miles de funcionarios trabajando cada día en la Administración del Estado, en la Administración de Justicia, en las comunidades autónomas. Yo soy hace 30 años funcionario público y estoy muy orgulloso de serlo. Usted parece que desconfía absolutamente de cualquier persona que se dedica a lo que ustedes predican a veces, que es servir al interés general, servir al Estado, servir a los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que hacen los funcionarios cada día, cada mañana, cada tarde. Y usted no hace más que levantar sospechas de que los jueces, los fiscales, los funcionarios están al servicio de intereses de quién. ¿Intereses de quién, señoría? No puede ser una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba, sin ninguna acreditación. Es curioso cómo a ustedes, cuando les va bien, cuando tienen sentencias a su favor, y a mí me parece muy bien que las tengan, les parece que la justicia es muy recomendable. Incluso dicen que hay que ir ante la justicia en vez de levantar a los de sospechas. Y, sin embargo, cuando no les va tan bien, pues les parece que la justicia es parcial, que no somos iguales ante la ley, que no hay democracia en España. Yo creo que deberían tener una posición más equilibrada y más equidistante. Yo creía que iban ustedes a venir aquí a hacernos alguna propuesta de mejora de la justicia y estaríamos encantados, de verdad. Yo pensaba que íbamos a hablar de qué hay que hacer para no tener becas black, qué íbamos a hacer para no tener contratados en negro sin dar de alta en la seguridad social, cómo íbamos a hacer para no especular con la vivienda pública. Pero parece que no, que no. De eso no vamos a hablar. Señoría, en España hay justicia independiente, hay justicia igual para todos. Eso funciona cada día. Y no porque lo diga el ministro de Justicia, ni porque lo haga el Gobierno. Lo hay porque 5.500 jueces cada día hacen su trabajo con total cualificación, 2.400 fiscales. Hay instituciones, hay una Constitución que garantiza la independencia de los poderes públicos y eso funciona por más que a algunos le pese y quieran cambiarlo y darle un golpe democrático. Yo creo que en España funcionan muy bien las instituciones, señoría.